Dice la gente que no eres lo no puede ser Y a la mirada de Dios todo es más fleca Y a mi esposa de niños todo este amor prohibido No me daría ni malgazada a la planta Pero me encuentro acá y no es un sueño Hola que tal somos los hermanos Medina Queremos enviar un saludo muy especial a la industria licorera de Caldas Y a Rombios de Caldas por supuesto a todos los patrocinadores que hacen parte de este gran evento Vido me lo bendiga los hermanos Medina estamos para ustedes Y a mi esposa de Caldas por supuesto a todos los patrocinadores que hacen parte de este gran evento La escribí con sangre, con tinta sangre de corazón Y a mi esposa de Caldas por supuesto a todos los patrocinadores que hacen parte de este gran evento Y a mi esposa de Caldas por supuesto a todos los patrocinadores que hacen parte de este gran evento Hola amigos de Manizales, amigos de Colombia, les saluda a Daí Pabón. Bien, estoy aquí con mis grandes amigos de la licorera de Caldas y el ron Caldas, que es el mejor ron de acá de Colombia. Así que los recomiendo, así que los espero en concierto. David Pabón.